Si dejas dos seres humanos juntos y volvés al mes, ¿qué vas a encontrar? No sé. ¿Qué? A uno. El proyecto humano falló desde su origen. Fallamos nosotros. Falló la creación. Yo estoy muy orgulloso de vos, hijo. Estoy segura. No, no puede ser, Emma. Estoy embarazada y es tuyo. Estoy segura. Te voy a hacer llegar plata para que te calles, entonces. Si querés que confíe en vos, vas a tener que robar para mí. ¿Dónde estabas, imbécil? Ya no ves más seres imaginarios en los espejos. No hace falta que sigas viniendo. ¿Qué querés acá? ¿Para qué viniste? Habla conmigo directamente, Manuel Dali. ¡Estudiá, Maya! ¡Estudiá! ¿Qué te dije de pasar cerca mío, cara de nalga? Hay que aceptarlo. Se terminó la humanidad. Así que ahora sos independiente, vos. ¡Divi! La humanidad tendrá esperanza. Tranquila, tranquila. Yo te protejo. Es lo único que voy a hacer para vos. Ah, bueno, chicas. No, García y Turbe, ¿cómo estás? ¿Tía es Arce? Todos están sufriendo mal. ¿Y hay forma de sufrir bien? ¿Qué haces? Te salvo. O te olvidás que el auto es churiado. Me estaba pidiendo un autógrafo, tarado. Che, ¿vos tenés hermanos así de facheros como vos? Yo no soy esto, Debbie. Este no es mi cuerpo. Bueno, entonces aprovechalo, porque en la tierra está re fuerte. Yo soy Indy. Yo a Ámbar. ¿Vamos? Vamos. Por fin llegó el día, ¿no? Creo que se está enamorando de mí. Así que mi misión marcha bien. Esto va a estar buenísimo, chicas. Prefiero ir al río. ¿Ah, sí? A mí me parece que querés un beso. Beso. Río. ¿Pero qué flasho está loca? Aquí se cruzarán las vidas de todos. Y estos seis jóvenes con sus aliados podrán cambiarse a sí mismos y cambiar el mundo que se está muriendo con ellos. Ayúdame, vení, dale, por favor. ¿Por qué estás preso? Salimos en 15. ¿Por qué? Tu momento, dale. La misión comenzó. Ya están llegando. Vamos a darle una oportunidad a tus aliados. Aliado seré, tu escudo seré, un seguro, tu protector, quien despierte en fiel amor. Aliado seré, tu ángel seré, un aliado de tu destino. Pon relluza en tu camino. Pon relluza en tu camino. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video